Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esto que le llamo El Club de la Mente, donde todos los días leo un libro, todos los días comparto más información, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. El día de hoy te voy a hablar de un libro que se llama Los Fueras de Serie o The Outliers y es de Malcolm Gladwell, uno de los actualmente referentes en muchos, muchos de los temas. Realmente Malcolm Gladwell es un científico, si pudiera llamarse de alguna manera, al respecto, o un científico, incluso un historiador, ¿sabes? Recopila tanta información y basado en información histórica, él puede o saca diferentes distinciones para poder encontrar resultados, ¿no? Encontrar mejores resultados en la vida. Entonces, es un escritor, un historiador, un científico, como prefieras llamarle, una persona súper inteligente que encuentra respuestas basado en la observación. El día de hoy te voy a hablar de ese libro que se llama Los Fueras de Serie de Malcolm Gladwell, se volvió muy popular, de hecho, él es quien popularizó La Regla de las 10.000 Horas, si conoces a lo que me refiero con esto, La Regla de las 10.000 Horas, fue Malcolm Gladwell, quien lo escuchamos por primera vez hablar de esto. Y si no sabes lo que es, pues ahorita te lo voy a explicar. ¿Cómo ser extraordinario? Es el título de la transmisión en el día de hoy, basándome en el libro de Los Fueras de Serie. Es un libro súper grande, como puedes ver, no es un libro tan pequeño como otros que hemos transmitido, porque todos los días leo uno de estos. Pero hoy, este libro, lo que nos muestra es la distinción en por qué unas personas alcanzan el éxito y otras no. ¿Por qué tú crees que algunas personas lo hacen y otras no lo hacen? Pues hoy vamos a ver algunas distinciones que nos comenta Malcolm Gladwell en este libro. Primero que nada, él habla del efecto Mateo, y dice, el que más tiene, más se le será dado. Y de hecho, él habla al principio de cómo es que en Canadá, los jugadores de hockey, las personas que tienen mayor edad, precisamente que nacen en una época basada en el verano, en las edades en las que empiezan a jugar, la mayoría piensa que es una raza la que tiene éxito, cuando realmente es la edad la que tiene éxito. Con eso comienza Malcolm Gladwell diciendo, para analizar quiénes tienen resultados y quiénes no tienen resultados, veamos los hechos, veamos la ciencia, veamos los detalles, y no únicamente nos basemos en decir, bueno, es que tienes que tener una buena actitud, bueno, es que tienes que tener familiares que tengan éxito, bueno, es que tienes que tener una educación que tenga, de personas que tengan éxito, o tienes que nacer en alguna familia específica, o tienes que nacer en alguna cuna específica, para tener éxito. Bueno, eso es lo que empieza diciendo Malcolm Gladwell, y de hecho comienza mostrando este ejemplo de los jugadores de hockey, que aunque muchos pensarían que fuese por la raza, o por la familia, o por el barrio en el que nacen, realmente la causa fundamental que descubre Malcolm Gladwell, por la cual las personas tienen éxito en este, en hockey en Canadá, es por la edad en la que inician a jugar hockey. Las personas que inician a los 14 años son mucho más exitosas y rentables en el largo plazo que las que inician a los 13 años, a los 12 años, ¿por qué? Porque a los 14 años están más creados, ¿no? Más crecidos y por lo tanto obtienen mejores resultados. Así de sencillo. Entonces, hay algo que es bien, es una línea bien sencilla, bien simple, pero que muchas personas, incluso muy académicas, no han podido comprender, a mi parecer. Y es causatividad o correlación. Esto es el número uno de los detalles que habla Malcolm Gladwell. Si es una causa o es una correlación. Entonces, te voy a poner un ejemplo de esto que es un poquito complejo, pero simple a la vez. Si tú quieres alcanzar algún objetivo, por ejemplo, perder 10 libras. Perder 10 libras en un mes. Y empiezas a hacer ejercicio, y empiezas a comer saludable, y empiezas a tomar unos suplementos que viste en la televisión, unas pastillas que viste en la televisión. Y cuando te das cuenta, en ese mes perdiste 5 kilos, o 5 libras, la mitad de tu objetivo. Entonces tienes otro mes más, y dices, ok, hice ejercicio, comí saludable, y tomé estos suplementos. Y perdí 5 libras. Entonces, el próximo mes, como la causa fue hacer ejercicio, comer saludable y tomar los suplementos, entonces voy a seguir haciéndolo. Pero realmente, no sabes si es una causa o es una correlación. De hecho, este es uno de los análisis que hacía René Descartes en algún momento. Te decía, analiza bien si es causa o es correlación. Porque si es correlación, lo puedes eliminar. Entonces, puede ser que tú estés tomando los suplementos, y los suplementos no te hagan nada. O que estés haciendo ejercicio, y que no estés haciendo los ejercicios correctos. Que pudieras multiplicar tu pérdida de peso en mucho menos tiempo, optimizar esa actividad para obtener mejores resultados. Ese es el poder de ver las cosas de una manera científica. Un ejemplo que doy siempre. Las personas dicen, los negocios familiares no funcionan. Y estadísticamente, los negocios familiares son los que más largo tiempo duran. O sea, que quien dijo que los negocios familiares no funcionan, mira, estoy exagerando. Quien dijo que los negocios familiares no funcionan, ¿sabes qué? No conoce la ciencia. No conoce la ciencia. Sigamos avanzando. Entonces, el que tiene más, más se le da. Primera regla. Segundo, ahí habla de la regla de las 10.000 horas. La regla de las 10.000 horas es precisamente que él se dio cuenta, y muchas otras personas, que después de 10.000 horas de trabajo, 10.000 horas de estudio, 10.000 horas de dedicación continua a una actividad específica, es cuando te conviertes en un profesional. Él dice, en 100 horas puedes conocer la materia, en 1.000 horas puedes convertirte en un profesional en la materia, pero en 10.000 horas, o sea, en 1.000 horas puedes dominar la actividad, pero en 10.000 horas puedes convertirte en un extraordinario, en un fuera de serie. Esto es la parte más básica y lo que más se habla de este libro. Precisamente habla de gente como los Beatles, que muchos pensarán, ellos llegaron a Estados Unidos, se reunieron los tres y sin hacer nada, de la nada, empezaron a cantar en extraordinario. No fue así. Así de sencillo. No fue así. Estuvieron cantando en Alemania, en Inglaterra, durante más de 10 años, durante 8 horas al día para lograr los resultados. Dice, Bill Gates, antes de que se hiciera millonario, había programado computadoras durante 10 años enteros sin parar todos los días. Y así se convirtió en un profesional en la materia. Entonces, algunas personas dicen, yo quiero alcanzar el éxito como un speaker, yo quiero alcanzar el éxito como un escritor, yo quiero alcanzar el éxito como un programador de computadoras, yo quiero alcanzar el éxito como un fotógrafo, como un productor, y la verdad, o como un actor. Estos son los que más me gustan, ¿no? Como un actor en Los Ángeles, la ciudad de los sueños rotos, le llaman ahí. De hecho, en algunas ocasiones hemos ido a Los Ángeles a labores artísticas y me doy cuenta de eso, ¿no? Cuando me relaciono con artistas en Los Ángeles y te dicen, yo llegué aquí para cumplir mi sueño porque soy extraordinario, porque tengo una súper voz, porque tengo un súper talento para actuación. Y cuando los conoces y platicas y te dicen, no, ve, yo vengo de Inglaterra, yo vengo de Suecia, yo vengo de Dinamarca, yo vengo de Rusia, mucha gente de Rusia, y les preguntas a los que no logran tanto, pero tú eres un extraordinario talento en ellos, ¿pero cuánto te dedicas a estudiar esto? ¿Cuánto te dedicas a aprender, a seguir mejorando tus habilidades de actuación, de canto, de baile? Hola, Otoniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y muchos me dicen, no, no, es que yo estudié en la Universidad de Londres, no sé qué cosa. No, es que yo estudié en la Universidad de Suecia, no sé qué otra cosa. Sí, sí, ya sé que estudiaste en Londres, ya sé que estudiaste en Suecia, pero ¿qué más estás haciendo hoy para seguir avanzando? No, 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 es que yo soy muy bueno. Espérate que me llegue la oportunidad, que me llegue ese casting que estoy esperando, que me llegue ese productor que me descubra. No te descubren. No eres un continente o un país para que te descubran. Entonces, la manera de profesionalizarte es precisamente mediante el trabajo duro. Y es la regla de las diez mil horas. Por ejemplo, ahora mismo, yo estoy haciendo este programa, que es el Club de la Mente, mil videos, mil días, mil libros, la biblioteca más grande de conocimientos en Latinoamérica. ¿Y sabes qué pasa después de que paso mil horas hablando en frente de una cámara? Que vas a lograr un nivel de profesionalismo al respecto de una labor. Así de sencillo. Si tú quieres entonces ser un gran cantante, ser un gran actor, ser un gran bailarín, ser un gran negociante, ser un gran speaker, ser un gran escritor, la única labor que debes de realizar es específicamente esa labor. Un escritor, por ejemplo, tengo un amigo que es escritor y dice, yo soy uno de los mejores escritores, hola Michelle o Michael, no sé cuál es tu nombre exacto, The Outliers o los fuera de serie. El éxito solo es la punta del iceberg, así es, Francisco. Entonces, te estaba diciendo, si quieres hacer todo esto, es la labor. Tengo un amigo que es escritor y yo le digo, ¿cuántas horas escribes al día? No, pues ya tengo un libro de poemas y tengo otro libro de... Y entonces, él es escritor desde hace 10 años y en 10 años ha escrito un libro. Entonces, ¿cómo puede esperar hacer una carrera de escritura? Seth Godin, por ejemplo, sabes, uno de mis ídolos en el tema de las ciencias realmente, aunque él habla que es de marketing, pero en el ámbito de las ciencias y de la semántica y del análisis para poder comprender las situaciones. Muchas veces decimos, es que los gringos, es que los gringos... ¿Sabes por qué logran más? Es dedicación. Dedicación, así de sencillo. Pero bueno, te decía Seth Godin, él escribió durante 10 años un libro al mes. Te lo voy a repetir. Durante 10 años escribió un libro por mes. Hoy en día tiene 18 libros bestsellers. Y cualquiera dirá, yo escribo 18 libros y tengo 18 bestsellers. O sea, que él en su vida ha escrito 18 libros. No es así. Para ser tan extraordinario, él escribió un libro por mes durante 10 años seguidos. Brandon Bouchard es otra persona que dice que ha leído un libro por semana durante 15 años seguidos. Entonces, ¿crees que va a lograr una ventaja distinta? Obviamente. Acuérdate, 100 horas practicando, conoces una tarea. Hay personas que practican la guitarra, por ejemplo, quieren ser guitarristas o el canto, 100 horas. 100 días, una hora al día y dicen, ya soy profesional. ¡Wow! Pues no. Apenas estás conociendo la tarea. Apenas estás conociendo la labor. Pero para ser una persona que domina la tarea son mil horas. Y para ser un profesional, un máster, son 10 mil horas de trabajo continuo. Por ejemplo, en mi caso, en el tema de marketing digital, tengo apenas 7 años trabajando, 8 años, algo así, trabajando con eso. Entonces, y no lo he trabajado 2 horas, 3 horas, 4 horas por día, sino que a veces una hora, a veces 6 horas, a veces 8 horas. Si te dedicas completamente a una labor durante 10 mil horas, vas a ser profesional. Haz tus cálculos. ¿Qué más? El problema de los genios, decía. Antes voy a decir otras cosas. Michael Jordan llegaba 4 horas antes a los entrenamientos. 4 horas y hacía no sé cuántos tiros a la canasta. Porque es mejor entonces que el resto. Así es. No nació privilegiado. O si nació privilegiado, sí. Pero el talento no lo es todo. Si no, practicas. Entonces, Da Vinci se pasaba horas y horas y horas y horas observando una planta, observando un ave, para poder dibujar correctamente las alas del ave. ¿Sí? ¿Qué otros te puedo poner? Por ejemplo, Miguel Ángel dijo en alguna ocasión, todos dicen que mi trabajo es extraordinario, pero si vieran la cantidad de horas que puse para crearlo, ya no pensarían que es extraordinario. Más bien pensarían, no, es obvio que le iba a quedar así de bueno, dándole tantas horas de dedicación como le dedicó, era obvio que le iba a dedicar así de bueno. Otro que me encanta, Dalí, Salvador Dalí, uno de los personajes más narcisistas de la historia, que me encanta. Él dice, no, no dice nada. No dijo nada. Hizo 5,000 obras de arte. ¿Cuántas son famosas de él? No sé. ¿Cien? ¿Cincuenta? ¿Cuántas conoces tú de Salvador Dalí? Supongamos que 50 de sus obras sean famosas. Hizo 5,000. 5,000 para lograr que 50 fueran famosas. ¿Te das cuenta entonces cómo funciona el éxito? Yo quiero hacer una cosa hoy y tener 10,000 resultados mañana. No es así. Extraordinario no es así. ¿Qué más? El problema de los genios. Hablan de Chris Langan, 100, 150 y 195. Dice, el personaje promedio tiene un coeficiente intelectual de 100. Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual de 150 a 164. De 150, ponle. Y Chris Langan, Chris Langan tenía 195 de coeficiente intelectual. El doble que Albert Einstein. No el doble. 150, 195. Hola Mayra, ¿cómo estás? Entonces, imagínate. Si era una persona normal, Albert Einstein 150, Chris Langan 195. Y estaba quebrado, trabajaba en labores manuales, en sembrar plantas y en llevar animales de un lugar a otro. En Estados Unidos. ¿Por qué? Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. De hecho, el otro libro que voy a leer de Malcolm Gladwell después se llama Inteligencia emocional, precisamente. Fundamental la inteligencia emocional. Entonces, si sumas esas dos cosas. Inteligencia emocional más trabajo duro. ¿A qué me refiero con inteligencia emocional? La capacidad de manejar las emociones para poder seguir avanzando a pesar de los problemas. La capacidad para interpretar y percibir las cosas que pasan alrededor nuestro. Y mantener una actitud de actividad hacia nuestros resultados. Eso es inteligencia emocional. Básicamente, eso es lo que quería compartirte. Una última cosa, quizás. Tengo más cosas aquí. Pero para resumirte el libro de Malcolm Gladwell, que te lo recomiendo totalmente, los fuera de serie o los outliers, Malcolm Gladwell. ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? Dos cosas. Número uno, inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir? No lloran cuando las cosas se ponen difíciles. Y número dos, las 10 mil horas. Están trabajando duro todo el tiempo para hacer que las cosas sucedan. Así es, si me ves a mí, por ejemplo, todo el tiempo estoy produciendo, todo el tiempo estoy haciendo más actividades, más actividades, más actividades, profesionalizándome. ¿Y sabes qué pasa? Lo que he dicho en otras ocasiones. Si yo camino todos los días dos pasos hacia la derecha y las demás se quedan paradas en el mismo lugar, quizás dos pasos no sean mucho. Pero si camino dos pasos hoy, dos pasos mañana, dos pasos pasado mañana y así durante 10 años, ¿sabes en dónde voy a terminar? A diferencia de la persona que está en el mismo lugar. Así de sencillo. Es la única manera de alcanzar profesionalismo. Resultados los puedes alcanzar de mil maneras. Porque sí, lo hemos visto, ¿no? Alguien que está, nunca ha hecho nada en su vida y de pronto sale en la televisión, se quita la camisa y ya se volvió famoso, famosa de por vida. Sí, sí. Pero eso es profesionalismo. Cuando llega el momento de perform, no sé cuál es la palabra en español, cuando llega el momento de ejecutar, ¿qué crees que va a pasar? La persona que estuvo trabajando 10 mil horas o la persona que de la nada logró un reto. Fotos y produciendo y mejorando tus habilidades en esto, 10 mil horas. Y de pronto, alguien dice, wow, tú eres un excelente fotógrafa, vamos a contratarte en X, en National Geographic o lo que sea. Y tú trabajaste 10 mil horas. Cuando llega el momento de ejecutar, ¿qué crees que va a pasar? ¿Que vas a ejecutar o que no vas a ejecutar? Ahora, una persona que sueña con ser gran fotógrafa, que sueña con tener resultados de fotografía, pero no trabajó esas 10 mil horas. Y de pronto lo llama National Geographic también y le dice, yo quiero que tú trabajes con nosotros. Cuando llegue el momento de perform, de ejecutar, ¿qué va a pasar? Que no ha estado entrenando, que no está preparada, que no está en fitness. ¿Entiendes? Que no está en fitness físico o que no está en fitness mental o que no está en fitness de productividad profesional. No puede producir porque no se ha preparado para producir. ¿Cómo ser extraordinario? Dos cosas. Número uno, inteligencia emocional. Y número dos, desarrollo profesional con 10 mil horas de trabajo intenso y continuo en una sola labor. ¿Cuál? La tuya. Eso ha sido todo por este episodio. Espero que te hayas disfrutado. A Malcolm Gladwell y los fueras de serie. Esto es el Club de la Mente. Todos los días leo un libro. Todos los días comparto más información, más conocimiento. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes. Las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Mi objetivo, hacer mil libros en mil días. Hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Porque una vez más, espero que esto te sirva. Espero que te apoye a lograr más resultados. Que estemos en contacto. Y coméntame para saber qué más videos, qué más información te gustaría que compartiéramos contigo. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Mente.